Buenos días, siendo las 10 horas con 10 minutos del día 25 de agosto del año 2023, damos inicio a la sesión número 10 de la Comisión de Edilicia de Responsabilidad Patrimonial, para lo cual le pido al secretario de lectura al orden del día. Muy buenos días a todas y a todos. Primer punto del orden del día, registro de asistencia y declaración del coro. Rigoberto González Gutiérrez, Gerardo Pérez Martínez, Óscar Ornelas Martín, Karina González Pérez, Francisco Javier Aceves Saldrete. Avisarle, presidente, que tenemos coro 3 de 5. Gracias, secretario. Por lo tanto, las decisiones que se tomen en esta comisión se declararán válidas. Continuamos, secretario, con el segundo punto del orden del día. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Doy lectura al orden del día. Mediante el oficio de acta de hecho suscrito por el ciudadano Ulises Ponce Muñoz, comunica a la Comisión de Responsabilidad Patrimonial, que tuvo un percance el día 26 de abril del presente año, en el trayecto a su trabajo en su motocicleta itálica 125, circulando por la calle Camino del Pinto, en sus palabras, por una piedra en el empedrado. Pide que, de ser posible, se paguen los daños que ascienden a 18.608 pesos, tanto por daños de motocicleta, como el costo de tres coronas dentales de metal porcelana que requirió por el accidente. Punto número 4. Por medio del oficio de J23-2023, emitido por el ciudadano Héctor Fabián Hernández Orozco, apoderado legal del área de sindicatura municipal, relata que el 7 de junio se dañó la camioneta asignada a la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente, con número E305, chocando con un puesto ambulante, por lo que solicita se analice en Comisión de Responsabilidad Patrimonial, para deslindar la responsabilidad o sancionar al ciudadano Rubén Carmona Velázquez, quien conducía a la unidad. Anexo copias simples del número de oficio 18 J.E.I.M.A. Internos 23, emitido por el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de Ecología y Medio Ambiente. Punto número 5. Mediante el oficio J.P.I.J.01-245-2023, emitido por la dependencia de Parques y Gardienes, informa que el martes 6 de julio del 2023, la ciudadana Luz, Elena Gómez Martínez, hace mención de que ese mismo día le quebraron el vidrio de la puerta trasera de su vehículo, RAP 4.5, marca Toyota, modelo 2015, esto mientras realizaba trabajos de poda con una desbrozadora por la avenida Amado Nervo, por lo cual entrega una cotización de 4.292 pesos y pide que se reponga el gasto por el incidente. Por medio del oficio J.P.I.J.01-263-2023, realizado por la dependencia de Parques y Gardienes, se nos informa que el 19 de julio del año en curso, mientras se encontraba haciendo trabajos de limpieza y poda, ocurrió un incidente con la desbrozadora quebrando el vidrio del vehículo y hace carga marca Toyota, modelo 2016, del ciudadano José Alberto Cabrera Esparza, por lo cual solicita 3.300 pesos como pago por reemplazo del mismo. Punto número 7. El ciudadano Guillermo Martín Sánchez tuvo un percance en un bache el martes 1 de agosto del presente año, mientras viajaba rumbo a su trabajo en un Honda City 2010 por la avenida López Mateos, a la altura de la Generalitat de las Colonias, por lo que solicita hacer la reposición de los gastos del cambio de la llanta, lo cual costó 1.600 pesos. Punto número 8. Puntos varios. Punto número 9. Gracias, secretario. Les hago el conocimiento, regidores, si tienen ahí bien aprobar el orden del día, manifiestanlo levantando su mano. Se aprueba, secretario. Lo siguiente, damos continuidad con el siguiente punto. El punto número 3. Mediante el oficio de acta de hecho, suscrito por el ciudadano Ulises Ponce Muñoz, comunica a la Comisión de Responsabilidades Patrimonial que tuvo un percance el día 26 de abril del presente año con la trayectoria en el trayecto a su trabajo en su motocicleta itálica 125, circulando por la calle Camino El Pinto, que en sus palabras, por una piedra en el empedrado, pide que de ser posible, se paguen los daños que ascienden a 18.608, tanto por daños de la motocicleta, como el costo de tres coronas dentales de metal porcelana que requirió por el accidente. Gracias, secretario. Bien, en su poder obran el oficio y los documentos con los que se presentó a esta comisión y una vez analizados los documentos, observamos que hace falta la licencia de conducir de motocicleta, por lo tanto, dejaremos previo a resolver este asunto le solicitaremos al señor Ulises Ponce Muñoz nos haga llegar o nos diga si cuenta con la licencia para poder conducir motocicletas, por lo tanto, este asunto queda pendiente para la próxima sesión. No sé si, ¿qué les parezca, regidores? De acuerdo. Bien, entonces, que así se asiente, previo a resolver, se solicite al ciudadano Ulises Ponce Muñoz y no se acredite que cuenta con la licencia para conducir motocicletas. Continuamos con el siguiente punto, orden del día, secretario. Punto número 4, por medio del oficio DJ23, emitido por Héctor Fabián Hernández Orozco, apoderado legal del área de sindicatura municipal, relata que el 7 de junio se dañó la camioneta asignada a la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente con número E305, chocando con un puesto ambulante. Por lo que solicita, se analice en comisión de responsabilidad patrimonial para deslindar la responsabilidad o sancionar al ciudadano Rubén Carmona Velázquez, quien conducía la unidad. Se anexan copias simples del número de oficio emitidos por el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de Ecología y Medio Ambiente. Gracias, regidor. Igual, de esta manera, una vez observando la documentación que se nos hizo llegar, no contamos con el dictamen pericial sobre los daños del vehículo, por lo tanto, también no tenemos con certeza a cuánto ascienden, por lo tanto, solicito que se mande nuevamente con el Alfonso René Ramos, Villarreal, jefe de Ecología, para que lleve el vehículo al taller municipal y que determine la cuantificación de los daños para que esta comisión sea, si puede sancionar o en su momento deslindar al trabajador de la responsabilidad de hacer un pago. Por lo tanto, igual, previo a resolver que se mande el vehículo al taller municipal para que el encargado del mismo emita un dictamen de los daños a que ascienden estos daños. Entonces, que comenten refidores. De acuerdo, sería solicitar al taller municipal emita el dictamen de los daños. Es correcto. Continuando con orden en día, secretario, le doy a solicitar que continúe con el orden del día. Punto número 5. Punto número 5. Mediante el oficio JPYJ01, emitido por la dependencia de Parques y Jardines, informa que el martes 6 de julio, la ciudadana Luz Helena Gómez Martínez hace mención de que ese mismo día le quebraron el vidrio de la puerta trasera a su vehículo RAV 4.5 marca Toyota modelo 2015, esto mientras realizaban trabajos de poda con una desbrozadora por la avenida Madonervo, por lo cual entrega una cotización de 4.292, pide se reponga lo gastado por el incidente. Bien, como lo comentó el secretario, obramos con lo del oficio JPYJ01-245-223, mediante cual la señora o la señorita Luz Helena Gómez Martínez solicita que se le cubra la reparación del daño por haber sufrido por parte de personal de ecología, Parques y Jardines, perdón, daños a su vehículo. Una vez analizados que tuvimos ya previo a la reunión, este, vimos que efectivamente es responsabilidad por parte del trabajador del gobierno municipal, por lo tanto, considero que sí es de pagársele la cantidad que no reclama porque es el costo de su cristal, de su vehículo. Quienes estén a favor, levanten su mano. Bien, se aprueba el punto número 5, por lo tanto, se le autoriza a pagar a la ciudadana Luz Helena Gómez Martínez la cantidad de 4.292 pesos por la quebrada de su vidrio de la puerta trasera de su vehículo Rava 4.5 marca Toyota modelo 2015. Continuamos con la orden del día, secretario, que es el punto número 6. Punto número 6, por medio del oficio JPYJ01-263-2023, realizado por la dependencia de Parques y Jardines, se nos informa que el 19 de julio del año en curso, mientras se encontraban haciendo trabajos de limpieza y poda, ocurrió un incidente con la desbrozadora quebrando el vidrio del vehículo y hace carga marca Toyota modelo 2006 del ciudadano José Alberto Cabrera Esparza, para lo cual solicita 3.300 pesos como pago por el reemplazo del mismo. Gracias, secretario. De igual manera que el punto anterior se presentó o presentó un oficio José Alberto Cabrera Esparza, donde manifiesta que personal de Parques y Jardines, haciendo su labor de limpieza, le quebró el vidrio de su vehículo y analizado también, previo a la reunión, esta situación, yo considero que es conveniente el pagarle estos 3.300 pesos, ya que efectivamente el empleado del ayuntamiento le causó los daños. Refiro, ahora es de preguntarles a ustedes si tienen algún comentario o algo que manifestar. No. Si quieren, ahí viene entonces de aprobar el pago de 3.300 pesos al ciudadano José Alberto Cabrera Esparza por la cabrada de su vidrio por parte del empleado de Parques y Jardines, manifiestan levantando su mano. Se aprueba por los presentes y continuamos con el siguiente orden del día que es el punto número 7, secretario. Punto número 7, el ciudadano Guillermo Martín Sánchez tuvo un percance en un bache el martes 1 de agosto del presente año mientras viajaba rumbo a su trabajo en su Honda City 2010 por la avenida López Mateos a la altura de la gasolinera Las Colonias por lo que solicita se hace la reposición del gasto del cambio de la llanta lo cual costó 1.600 pesos. Gracias, secretario. También contamos con un oficio dirigido por parte de Guillermo un escrito dirigido por Guillermo Martín Sánchez donde manifiesta que efectivamente como lo acaba de mencionar el secretario al ir circulando por dicha calle que menciona cayó en un bache presenta fotos del bache presenta fotos de las llantas y efectivamente también presenta una factura de la llanta de su vehículo por lo tanto también considero que somos responsables ya que es obligación por parte del gobierno se van a mantener las vialidades en buen estado y mi punto de vista es que se le cubra la reparación del daño a Guillermo Martín Sánchez por los daños a su llanta quienes estén a favor Yo tengo un comentario nada más que quisiera ahorita revisando nuevamente el expediente yo estoy a favor de que se le realicen los pagos y fue de esta manera ocasionado por la la vialidad en mal estado lo que considero es que hace falta al expediente el acta de siniestro de tránsito o necesitamos tener en el expediente el dictamen o que nos garanticen o nos aseguren que fue por el mal estado de las vialidades y creo que o al menos a lo mejor algo de testigos esto con el fin no de no pagarle yo estoy a favor sino de tener el expediente completo que a nosotros nos respalde que la decisión está tomada por la ocasionado no sé si lo podemos dejar pendiente a que se complete igual lo podemos dejar pendiente de hecho sobran fotografías del bache este en el que el ciudadano cayó y después no sé si se puede dejar con la práctica de que entregarle este cero al pago bien efectivamente regidora como lo menciona previo a hacer el pago o sea se autoriza el pago siempre y cuando haga llegar a la comisión el acta de siniestro de tránsito de la dirección de policía vial en el que conste que tuvo ese accidente el problema de esto es que no creo que los oficiales de vialidad vayan a hacer un trámite retroactivo igual se le puede sugerir y lo tomaremos en la siguiente comisión se deja pendiente de igual manera este trámite de pago para el ciudadano Guillermo Martín Sánchez para que haga las cuestiones necesarias a ver si puede conseguir el acta de siniestro de tránsito en el cual acredite que efectivamente ese día se le tronó su llanta por culpa del bache en dicha vialidad continuando con el orden del día quienes estén a favor de que si se se realice a favor de levantar su mano se aprueba continuamos con el siguiente orden del día que es el punto número 8 secretario punto número 8 puntos varios les pregunto regidores si alguien tiene un punto varios ninguno este punto número siguiente este secretario clausura bien siendo las 10 horas con 24 minutos del día viernes 25 de agosto del año 2023 damos por concluida la sesión número 10 de la comisión edilicia de responsabilidad patrimonial muchas gracias gracias gracias